Se le concede el uso de la voz al ciudadano Ángel Martín Castillo Loeza para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Muy buenos días a todos, distinguidas diputadas y diputados. Nuevamente me honra estar en este lugar, primero por haber considerado hacerme participar en este evento, que creo que tenemos confianza, aún que no haya sido yo electo en las cinco anteriores convocatorias, porque esto es así, lo sabemos muy bien. Bueno, entonces, para referenciarme, mi nombre es Ángel Martín Castillo Loeza, soy contador, egresé en el 92, desde 1991 he estado en la empresa y he tratado de estar en diferentes cargos públicos y me ha tocado la suerte de estar en varios de ellos, a nivel estatal y federal. En cada uno de ellos me esmeré, en cada uno de ellos di mi tiempo, a una costa a veces de la salud de uno, y no quiero ser mártir tampoco, pero así lo hace finalmente el servidor público. Luego entonces, voy a decir por qué quiero ser en ese momento titular del órgano interno de la Secretaría del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Y se lo voy a poner como un ejemplo para que los que nos ven en redes sociales y la ciudadanía y los propios diputados, vean cuál es mi postura. He dado capacitación a servidores públicos del gobierno federal, en los años anteriores, de cómo llenar la declaración patrimonial, por ejemplo. Hace unos años fui a Mérida a dar esa capacitación, porque había renuencia en los servidores públicos de presentar esas declaraciones patrimoniales, porque se sienten vigilados y se sienten controlados, cuando realmente es una obligación, porque está en la ley. Se levanta uno de los servidores públicos y muy renuente me dice, no tendría yo que estar dando a conocer la información de mi esposa, porque es de ella. Entonces yo le digo, es necesario conocerla, porque también existe cómo ha evolucionado su patrimonio, y que la ciudadanía tenga confianza aún en lo que ustedes hacen. Porque puede ser que haya también un conflicto de intereses, o una evolución muy complicada, que no justifique realmente la riqueza que está teniendo tu familia. Y qué mejor hacer una declaración patrimonial, poniendo todo lo que debe ser, para que el ciudadano vea que realmente estás actuando de la manera más propia, sin ocultar. Y aquí hay un doble juego, porque cuando la información sale, a veces te pones en riesgo inclusive de tu propia integridad física y de tus familias, cuando lleguen a saber cuánta riqueza hay, porque sabemos que nuestro país es inseguro. Pero bueno, ese es el riesgo también que cobran los servidores públicos. Entonces, los convencí, eran docentes de una escuela prestigiada allá en Yucatán. Qué bueno que me hicieron caso, cumplieron en tiempo y forma para presentar su declaración. Entonces, lo que yo propongo, si es que llego a estar en este lugar, es hacer una capacitación, y yo de manera personal, hacerle ver al servidor público que tiene que hacer justamente ese tipo de declaraciones. Y también, en el propio programa de capacitación, también capacitar a la ciudadanía para hacer valer el derecho a la transparencia, y valer el derecho de que lo que están viendo en el servidor público, tiene constancia. Otro servidor público estatal, o servidora, o servidor, no digo nombres, por cuestión de protección de datos personales, me pregunta, oye, escontador, yo tengo ingresos de 500 mil pesos, y mi sueldo apenas alcanza 100 mil. ¿Qué pasaría en este caso? Y lo digo de esa manera porque el ciudadano tiene que saberlo finalmente, ¿no? Por eso ese es el lugar de la ciudadanía, y de la comunidad, y del pueblo. Te van a detectar discrepancias fiscales. ¿Y qué es la discrepancia fiscal? Bueno, es que fiscalmente tienes un ingreso, y tus gastos están muy por arriba de esos ingresos. Y eso te puede ocasionar un problema desde el punto de vista fiscal federal. Entonces, si lo entendió, no les gusta que le digan eso a los servidores públicos de cualquier nivel, pero hay que hacerlo valer. Y si ustedes me dan ese voto de confianza, y el pleno también cuando estén ahí, si es que me ponen como terna, pues es lo que propongo. Voy a hacer que se haga valer desde este órgano de control, las atribuciones que me señalan, en los integrantes del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Anticorrupción. Eso es lo que propongo. Y si ustedes quieren, y si toman la molestia, tanto ustedes como comisión y el pleno, en revisar mis entrevistas anteriores, es lo mismo que sigo haciendo y sigo pensando. La participación del mexicano, del chetumaleño, del ciudadano, es fundamental para darle credibilidad a estos actos. Y es cuanto yo considero que podría ser válido que se me integre en la terna, y posiblemente ser parte de ese órgano interno de control, al cual me sentiría honrado en presidir, si así la voluntad de ustedes y la del pleno, así lo amerita. Es cuanto quiero comentar, y por favor vean mis referencias y entrevistas, que es casi las mismas atribuciones que dan en la ley. Entonces, no tendría sentido que repita de las cinco veces todo lo que ustedes han escuchado. Y les invito también para que lo vean, para que conozcan a Ángel Martín Castillo Loesa, que es una persona y un ciudadano que sigue participando. Y en broma decía a los compañeros, esta es mi última participación, por eso vengo de negro, estoy de luto. No, seguiré participando, porque finalmente lo que quiero es que exista este tipo de foros y este tipo de procesos para que el ciudadano pueda acceder. Primero que lo escuchen, como lo están haciendo ahorita. Y si cae justamente esa oportunidad, pues aplicar las reglas adecuadas para llegar a ser un buen papel, y que si no lo hago, pues también se me juzgue por eso. Es cuanto, si tienen alguna pregunta, con confianza estoy disponible para sus respuestas. Y algo que quiero ahondar aquí, este cargo es un cargo técnico, no es un cargo político, no es el que me caiga bien, es el que veo el currículo y tiene experiencia en lo que está diciendo y dónde he actuado y dónde he estado. Si tengo algún proceso pendiente, si vemos el cargo como un lugar técnico, entonces yo creo que uno de los candidatos posibles sería su servidor. Gracias y disculpen mi arrogancia, pero es como pienso en este momento. Les agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias. ¿Alguna diputada o diputado desea hacerse la voz? Se le concede el uso de voz a la diputada Jennifer. Hola, muy buen día, bienvenido. Nos comentaba justamente la importancia de la participación ciudadana y mi pregunta va referente a ello. ¿Cómo se mide el impacto de la participación ciudadana en la detección y el combate a la corrupción? Para eso, todos sabemos que debemos tener indicadores de desempeño de los servidores públicos y de las instancias. Si esos indicadores de desempeño no son apropiados o no hay un sistema dentro de la unidad responsable o órgano de gobierno o poder legislativo, ejecutivo y judicial, es difícil medirlo porque lo que no se mide no se puede mejorar. Esa es una constante de cualquier área de evaluación y seguimiento. Personalmente, he estado en evaluación, por ejemplo, del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública hace ya varios años. Y aun que nos estuviéramos evaluando, no nos hacen caso. Les voy a poner un ejemplo. La ciudadana que quería comprar un helicóptero, les digo a ciudadanos sexenios, o comprar patrullas. En aquel entonces lo ameritaba las patrullas, consideró el Consejo y cambiaron un helicóptero por patrullas. Que fueron cuestionables después, por los procesos de justa adjudicación y todo. Yo como representante nacional, sí vi que había algo que tendría que observarse como auditor. Entonces, la ciudadanía finalmente va a percibir que el conjunto de instituciones y órganos y poderes está respondiendo a la exigencia y está evaluando y está tomando la opinión. Uno de ellos son los buzones de sugerencias que el servidor público tiene que poner ahí en su caja. Y no queremos saber eso, porque han insultado inclusive al servidor público. Me tocó hacer un análisis de un instituto federal, aquí en Quintana Roo, de cómo evaluaban a su directiva. Y tristemente, no solamente dijeron que era una porquería, sino hasta le insultaban a su mamá, vamos a llamarle así. Y esa es la bajeza a veces que tenemos ciudadanos que no debemos participar de esa manera. Tenemos que ser responsables, respetuosos, pero señalando tajantemente y con pruebas de que el ciudadano no está respondiendo. Entonces, si no haces participar al ciudadano en esa actividad, yo creo que no se va a poder evaluar cómo percibe el ciudadano esa situación. Algo que es muy difícil y les platicaba hace un tiempo. Tratar de evaluar a la justicia es complicado. Y hice referencia en aquel entonces al World Justice Project. Ellos nos han evaluado muy mal a todo el país. Entonces, es grave que el ciudadano perciba que no están funcionando las instancias. ¿Qué va a pasar? Falta de credibilidad, no les va a importar y posiblemente existan inconformidades allá aisladas que pueden ocasionar problemas mayúsculos al propio sistema de gobierno. No estoy deseando eso. Pero es importante que se evalúe porque lo que no se puede medir, no se puede evaluar. Y si no lo medimos, parece ser que el servidor público está haciendo un buen papel cuando habría que reconsiderarse, ver si está aplicando su manual de ética, ver si está aplicando sus procedimientos administrativos y todo lo que representa la entrega al servicio público. Por eso se llama servicio público porque es para la gente, es para la población, es para el pueblo. No es para eso. Y sí vivimos de eso en su momento, ahorita no estoy viviendo de eso, pero cuando lo hice no tenía yo un super sueldo, pero daba para la medianía, como dice el propio pensamiento de Ocuartes. Gracias por preguntar. Muchas gracias. ¿Alguna diputada o diputada desea hacer otro comentario o pregunta? No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciado. Muy amable. Que tengan un bonito día y gracias por escucharme a ustedes. Muy amable. Gracias. Gracias.